A mano arremada del desierto de Sonora Desde San Luis a México le anda a la bola Se anda juntando a quien no quiera dar las cuentas Con el cabito y con el sande siempre alereta A quien no quiera le tenemos un recado Bajo la arena hay muchos que no hicieron un caso Ya son bastante los que fueron humillados Tenemos orden del señor del altiplano Pasó su tiempo, se fueron vivos En el desierto también salen las julebras Somos los nuevos, tenemos filo Si se interponen no saben lo que le espera Es territorio del señor Guzmán no era Y de aquí al calorcito Por efecto expansivo compasander Compramos fierro por montón al extranjero En armamento siempre somos los primeros En la cocina no solo tenemos huevos Para el combate los cargamos siempre puesto No somos muchos pero somos suficientes Tampoco es juego ni le hacemos de valientes Mentalizados cuando haya que dar la cara A como tiren les va a tocar la pedrada Tomen en cuenta lo que les digo Somos los plebes que cuidamos el desierto Si ven la bola y les da frío No se preocupen que no hay por qué tener miedo Cuidando al sander y al gravito le reitero No, 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 no Gracias.